¿Qué? ¿La barra dejo? ¿Ven a mí qué hace? ¡Ahí! ¡Promate saber que no la compadre, ¿eh? ¿Tú no se vas a contar? ¿Tú no se vas a contar? Yo fui a un caquillón, yo la recuerdo para el todo. ¡Muy bien! Chamo, deja la pelea, mi padre. ¡Cerca! ¡Ay, sí! ¡Está trabajando, ya, Rocío, a lo que es!